hey amigos otra vez su compañero y amigo emilio motor si tu vehículo no se deja escanear de ninguna manera le has instalado o ha probado con varios escáner y no se deja escanear en este vídeo te voy a demostrar la posible falla y la solución a tu problema es la falla más común que sucede en la mayoría de los vehículos y mayormente en los vehículos del 2000 al 2010 este vehículo que estamos escaneando es un ford fiesta 2007 no se deja escanear aquí ya hemos instalado el bluetooth de nuestro escáner allá en el puerto vd2 que se encuentra abajo del volante o de la cabrilla de este vehículo intenta escanear pero no se deja escanear usted va a notar que va a intentar va a intentar va a intentar y no va a entrar a los módulos de control oa las computadoras centralistas como ustedes les quieran decir para así revisar si tenemos alguna avería que sucede este escáner que yo utilizo es de bluetooth cuando está correctamente cuando no tenemos problemas en nuestro vehículo pues él enciende una lucecita en el bluetooth aquí me aparece que tengo que revisar si está conectado la conexión de bluetooth compruebe compruebe bueno vamos a la fusilera y aquí está la solución a esta falla que sucede hay que revisar la fusilera vamos a revisar fusible por fusible ya que no tengo el diagrama o no tengo el manual de propietario vamos a colocar el switch tiene que estar en posición de on switch abierto y con un probador de corriente vamos a revisar fusible por fusible lo hago de esta manera porque si su vehículo es un nissan si su vehículo es un hyundai independiente de la marca independientemente de la marca usted tiene que revisar los fusibles así como yo lo estoy haciendo porque lo hago de esta manera bueno hay muchos mecánicos que me están viendo en esta oportunidad pero muchas personas también que son dueños de su vehículo que no tienen tanto conocimiento vamos a revisar fusible por fusible tienen que alumbrar los dos polos si alumbra un polo y el otro no eso quiere decir que nuestro fusible está abierto o en corto circuito aquí tenemos un fusible especialmente ese de 15 ese tiene voltaje por un lado y al otro polo no hay voltaje lo vamos a retirar vamos a retirarlo vamos a contar es la tercera hilera el cuarto específicamente el cuarto fusible de la tercera fila para ser más exacto aquí apreciamos que está totalmente en corto circuito se ha quemado nuestro fusible que sucede no hay corriente en el puerto obede 2 o sea no hay voltaje perdón no hay voltaje en el puerto obede 2 por ende mi conector de bluetooth nunca va a encender al no encender no va a tener conexión con mi escáner lo mismo va a pasar si es un escáner de el escáner que sea si no sea de bluetooth vamos a proceder a colocar un fusible nuevo ya lo he instalado no se aprecia bien pero ya el puerto o el el conector de bluetooth ya encendió la lucecita no se aprecia bien pero ya usted va a notar que se me va a dejar escanear este vehículo for fiesta si has llegado hasta este minuto del vídeo quédate porque vamos a revisar qué problemas o qué códigos de avería tiene este vehículo le damos a aceptar vamos a volver a reconectar evidentemente ya entró nuestro ya tenemos acceso a nuestro puerto de bluetooth y ya está buscando automáticamente el escáner qué tipo qué modelo es este vehículo tenemos for fiesta 1.0 motor rocan gasolina manual evidentemente es el vehículo que estamos escaneando le damos a aceptar ahí está cargando ahí va cargando poco a poco que sucede no había voltaje no me activaba el bluetooth de mi escáner y por ende no iba a escanear si usted tiene alguna otra marca pues evidentemente usted puede buscar la fusilera del habitáculo o la fusilera que está internamente entramos al módulo de control o al pcm módulo de control del tren motriz el pcm acompáñenme y vamos a revisar qué códigos avería tenemos nosotros en el motor porque para eso es que quería instalar el escáner para revisar qué códigos de avería tenía este motorcito rocan 1.0 for fiesta fíjense bien esto es un for fiesta ya entrado vamos a revisar leer códigos de fallo la primera opción tenemos tres opciones ya que for for y mazda tienen tres opciones siempre para el escáner ahí está escaneando si usted tiene un nissan tiene un hyundai tiene de otra marca u otro fabricante usted simplemente va a buscar la fusilera del habitáculo o la que está interno en el vehículo y va a revisar fusible por fusible en este vídeo pues estoy hablando simplemente del for fiesta evidentemente ya tenemos los códigos de avería y tenemos anomalía del circuito del calefactor este vehículo me está presentando una falla con el sensor de oxígeno bingo ya he podido diagnosticar con el escáner cuál es la falla de mi vehículo for fiesta año 2007 cuál es el fusible que se quema y no te deja escanear la tercera fila el cuarto fusible ese mismo el que estoy señalando tercera fila cuarto fusible ese es el fusible que no te deja escanear tu vehículo si te ha gustado si está informado dale like síguenos emilio motor